...moderno esta invitación a Claudio y a Raúl, compatriotas, libreros y gente de cultura en Madrid que han sido muy generosos tanto con Sabrina como conmigo. Y especialmente quiero agradecer a Asunción Carandel porque ella hizo justamente el puente transatlántico entre Argentina y Madrid para que nosotros pudiéramos estar hoy con ustedes. Yo en lo personal estoy muy agradecida a todos y sobre todo a la oportunidad que me da la vida de estar en un homenaje a José Agustín Contisolo que me ha acompañado desde hace muchos años en la poesía y en la vida. Porque ha sido como todo gran poeta, ahora funciona, como toda gran poesía, la poesía no solo cala en nuestras vidas de modo intelectual sino emocional y nos acompaña en las buenas y en las malas. Y esa presencia ha sido la de José Agustín y muchos otros poetas a lo largo de mi trabajo, como digo, y de mi vida. Por eso que esta lectura que yo voy a hacer cruza un poco mis pequeñitos saberes sobre José Agustín y mis experiencias de vida a lo largo de la escucha, de la lectura y del encuentro personal con él en Martín Plata. Hace poco se publicó en catalán y en castellano el libro Quiero todo esto. 79 deseos para cambiar el mundo en edición de Rosa Valdura. Este libro solidario, vinculado a la campaña Capnén Censayoguina de Radio Barcelona, a la cual se destinan los beneficios de la venta, reúne los buenos y rebeldes deseos de 79 personas que desde el campo artístico o intelectual suman su voluntad a la expresada por José Agustín Goytisolo en el célebre poema Quiero todo esto sobre las circunstancias y en el que, citaré solo algunos versos, se decía, por ejemplo, con inocultable humor y también con inocultable actualidad. Selecciono los que más me gustan. Es la última versión, porque hay muchas como sabemos. Esta es la edición fijada por Carmen Liera y Ramón García Mateos en la edición completa de su poesía. Quiero ver a la gente uno por uno. Quiero que me amnistíen por todo lo que pienso hacer de ahora en adelante. Quiero que una persona de fiar escoja mis camisas y nunca se equivoque. Quiero que el socialismo vaya sin más directamente al grano. Quiero saber con precisión exacta la verdadera forma del universo. Quiero saber si el papel higiénico de la Real Academia limpia, fija y da esplendor. Quiero que se sepa que el presidente de los Estados Unidos barre para su casa de una manera descarada. Quiero amor. Quiero que Manolo, supongo que Vázquez Montalvar, no se quede calmo. Quiero volver a merendar en la terraza con mis primas y tía Catalina. Quiero que Dios exista. Quiero bailar el rock. Quiero que se eliminen las condiciones objetivas, ya que por culpa de ellas sale todo mal. Quiero ser bueno. Quiero que no vuelvan los buenos tiempos. Quiero que cada pueblo tenga el gobierno que no se merezca. Quiero sardinas en escabeche y pan tostado con aceite y sal. Quiero que no me maten la ilusión. Quiero todo esto. Yo no puedo seguir viviendo así. Es una decisión irrevocable. Los versos elegidos, entre muchos otros, reconstruyen en mi particular percepción de José Agustín Guay Pizolo una multiplicidad de matices que son los de su poesía y los de su figura de escritor. El libro que los replica, amplía y actualiza, Quiero esto, en realidad el título es en catalán, pero no me animo a decirlo. Quiero todo esto exhibe, por otra parte, la actualidad y la necesidad de sus demandas, que nunca prescribieron, que siempre, que siguen visibles con la fuerza de una decisión irrevocable. Una voz que no cesa de escucharse y de contestarse. Una voz que se reproduce en canciones para grandes y para niños, que aparece anónima, como él quería, en manifiestos partidarios y de organizaciones obreras, que siempre tiene algo, en mi caso, como crítica, para decirnos desde la ternura, la furia, la polémica, la utopía, el humor y la belleza de su poesía. Poeta puente entre el grupo de los sociales del 40 y el suyo propio, dada su intensa amistad con Blas de Otero y también entre los catalanes y los restantes autores que por los 50 ya ofrecían novedades en la península, como José Ángel Valente, Claudio Rodríguez y Ángel González. José Agustín Goitizolo resuena en nuestros ojos y en nuestros oídos a partir de un etos poliédrico y multitonal, como dicen Riera y García Mateos, que recoge temáticas y procedimientos diversos. La voz elegíaca, inaugurada con El Retorno, escrito entre 1956 y 1986 con sucesivas modificaciones, y que ensaya a su vez temperaturas tonales cercanas a la meditación, junto con la exaltación romántica y la impercación política, esta voz elegíaca, digo, se conjuga con la sátira, hija de la ironía barroca y de la parodia de casi todos los discursos. Discursos cuyas irreverencias son siempre, en un sentido más o menos directo, también políticas. A estas dos disposiciones dominantes de la escritura goitizoliana se suman, intersectándose, los trasiegos del flaner, del paseante en su ciudad natal, y en otras, los ecos ligeros, dulces y jocosos de la poesía tradicional. También, claro, están las mujeres y el amor. Como en uno de sus últimos libros, La noche le es propicia, de 1992. Allí, la trama erótica, centrada en el deseo femenino, viene a dar cuenta de aquella pequeña revolución de los besos, uno de los versos de Quiero Todo Esto, que luego no quedó en la decisión definitiva, pero que a mí me gusta mucho. Viene a dar cuenta de aquella pequeña revolución de los besos que él añoraba y que traduce, como en Machado, uno de sus maestros, la condición histórica de los sentimientos, la intimidad, la privacidad, como formas fechadas de experiencia, puntas del hilo que ayudan a desovillar la siempre compleja trama de la ideología. Lo decía Antonio Machado en su proyecto de discurso de ingreso a la Real Academia Española. Cito Machado. Los sentimientos cambian a través de la historia y aún durante la vida individual del hombre. En cuanto a resonancias cordiales de los valores en boga, los sentimientos varían cuando estos valores se desdoran, enmoecen o son sustituidos por otros. Nada tan voluble y tan vario como el sentimiento. Esto debieran aprender los poetas que piensan que les basta sentir para ser eternos. Un escenario variopinto, entonces, acompaña el andar de los versos de José Agustín, incesantemente escritos, reescritos y publicados, a su vez, en libros y colecciones otras distintas entre sí. La autofiguración de un sujeto minorizado, huérfano, rey mendigo, príncipe derrotado, niño solo, es compensada, como estamos viendo, por una férrea toma de posición progresista, marcada por su voluntad civil en un amplio sentido. Ello conforma, de manera distintiva, una imagen de escritor visibilizada en un activismo de izquierdas, su labor como articulista y la especial popularidad lograda, como escuchamos recién, por la musicación de sus textos, de la mano de Paco Ibáñez y otros cantautores. Así entonces, el lector enriquece su asentimiento por la credibilidad de esta toma de posición dentro del campo artístico, en una recepción de ida y vuelta, textual y contextual. No hay asunto de la humanidad que haya escapado a la perspicaz labor de su pluma, parafraseando la conocida expresión, nada de lo humano le fue ajeno. Mi primer encuentro real, y para mí repitiendo sus propias palabras irrevocable, con José Agustín Goix solo, fue aquí en Madrid en 1988. Cursaba yo en el antiguo ISI, hoy AECID, como becaria latinoamericana, un curso sobre poesía española contemporánea, con una de mis maestras, Fanny Rubio, cuando ella, encantadísima, nos leyó Los Celestiales, el célebre poema de Salmos al Viento, de 1958, al que volveré más adelante. Simultáneamente, en esos días en los que también descubrí a otros poetas y escritores que, a diferencia de hoy, y por diversos motivos, no llegaban a la Argentina, escuché por primera vez en la voz de Rosa León la canción Palabras para Julia. Fue precisamente mi amor por las canciones el que me llevó a conocerlo en presencia y figura. Ese encuentro se produjo algunos años después, en mi ciudad, en Plata, al día siguiente de un recital de ese que se llamó y mencionó Sabrina, la voz y la palabra, que José Agustín ofreciera, junto con Paco y Báñez, en septiembre del año 1994. Vernos en el escenario era volver a leer, en el cuerpo y en los gestos de José Agustín, a ese personaje poético huérfano y tristón, protegido por el nido etéreo y eterno del humo de su cigarro, en la penumbra de una sala casi vacía. La canción de autor para estas fechas, y sobre todo en la Argentina, transcurría la segunda presidencia de Carlos Menem, banal y venal, era un rito con muy pocos acólitos. ¿Diez filas? ¿Nueve filas de espectadores? No recuerdo exactamente el lado vacío de la copa. Recuerdo, sí, el lado lleno. La persistencia de nosotros, los pocos, y sobre todo la de ellos, celebrando la confianza en sus palabras y en sus músicas, renovando los votos a pesar de los pesares en esa fiesta íntima. Al día siguiente, en la entrevista que les hice y como respuesta a mis comentarios de que para muchos la poesía en música es una degradación bizarra de la poesía que circula entre iniciados, José Agustín me dijo, ¿eso lo dicen ciertos poetas? ¿Por qué no les han cantado a ellos? Si les cantaran, empezarían a pensar que eso puede ser bueno. A mí me parece fantástico, me conmueve la posibilidad de que un poema mío lo cante sin conocer siquiera su autor, una puta en un puerto. He por ver a la tradición de la anonimia, como quería Machado. El fin de un texto no es hacer figurar al poeta que lo escribió en la historia de la literatura y me dijo, olo con mayúsculas, historia de la literatura, sino llegar a la gente. Lo primero es vanidad y lo segundo, orgullo. Un accidente trivial doméstico se lo llevó de nuestro mundo. Pero la Argentina llegó la noticia, y aquí también el principio, de que había sido un suicidio. A ninguno de sus lectores y seguidores les pareció una medida desatinada, delineada como estaba su figura de escritor, algunos poemas, algunas fotografías. El suicidio venía a confirmar la orfandad definitiva, la derrota del príncipe que, cansado de luchar contra la propia, intuosa historia infantil, y también contra las múltiples y en apariencia insalvables injusticias del mundo, ponía fin a sus días de una manera heroica, y lo subíamos nosotros, consecuentemente, al podio de una enorme genealogía de artistas prestigiosos y prestigiados por ese aura trágica. Pero fue, como digo, una mala leyenda literaria. Recordé yo, entonces, un episodio de aquella entrevista, en 1994, en Mar del Plata, que pertenece al ámbito de mi vida familiar, pero que traigo aquí porque resulta ilustrativa, respecto de la construcción de su imagen y de la percepción que tenían los sus lectores de ella. Terminado el encuentro, se presentó mi esposo con mi hijo, en ese entonces un bebé de pocos meses. Tengo todavía grabada la escena, se me puedo curar, de ese instante único en el que José Agustín miró a mi niño, que hoy tiene casi 23 años. Miró a mi niño, lo miró intensamente con esos ojos oscuros, dulces y tristes, incluso inescrutables, de los que hablan todos los que lo conocieron. Y entonces yo entendí mucho más de aquella canción, Palabras para Julia, que la primera vez que la escuché. Y entonces, y después, entendí también mucho más de su poesía. Esta anécdota entrañable, para mí, biográfica, y si quieren, desechable, para ustedes, ilumina, en mi opinión, una condición fundamental de la obra de José Agustín Moiti Solo y de su éxito en el mejor de los sentidos posibles. Su credibilidad, la coherentización entre vida y literatura, entre la realidad de la persona y la ficción de su personaje poético. Esa credibilidad viene acompañada también por un efecto de cercanía. Leemos sus poemas como asistiendo a una conversación con su autor, mano a mano, de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, como decía Jaime Gil de Viedemann. Encontramos en ellos las voces actuales de la calle, el cantar anónimo y entrañable de la tradición oral. Nos compenetramos afectivamente con sus melancolías, sus furias, sus esperanzas y sus risas. Es decir, nos identificamos. Palabra que causa repulsión en algunos ámbitos académicos en los que la buena poesía solo es aquella difícil o que parece difícil. Mucha tela para cortar habría en torno a esto, pero vas a decir que lo que importa es que la poesía, fácil o difícil, sea buena. Ni un panfleto escrito en tres minutos, ni la expresión adolescente y espontánea de una subjetividad, ni tampoco la cita cruenta, el barroquismo inútil. En este sentido, hay que decir que ese efecto de proximidad con el lector por parte de José Agustín es, por supuesto, un trabajo, un artilugio calculado que entraña al menos dos rasgos decisivos dentro de su proyecto creador. Por un lado, la idea absolutamente moderna de que el sujeto que habita la poesía es, lo insinuamos, un personaje poético construido del mismo modo que en la novela o el drama. Esto es, una ficción. En el caso de José Agustín, una ficción que se le parece como Jaime Gil de Vierma, se le parece Jaime Gil de Vierma. Pero de eso se trata el desafío. Leer esta poesía como poesía, arte, símbolo, lenguaje sobre la vida, pero una vida de una naturaleza distinta, en el que no caben interpretaciones lineales ni exégesis autobiográficas, aunque se esconda siempre la tentación de convocarlas. De este modo, nos lo advertía Goethe y Soló. El creador, el poeta, no es tan solo un ser que siente y se conmueve, pues eso le ocurre a todo el mundo, sino un artífice que sabe hacer sentir y conmover a un público con ese juguete, con ese juego por excelencia que es la obra literaria bien hecha, leída o escuchada. Por otro lado, ese juego juguete del que nos habla José Agustín arrastra en su lúcida y trabajosa composición otra figura de escritor que es la del poeta lector. En sus textos, a lo largo de su vasta obra, aparecen los volúmenes de una prodigiosa biblioteca en la que destacan sus afinidades selectivas, la propia literatura española y comarcana en sus pilotadas historias, la literatura clásica, la europea moderna, especialmente la italiana, y de modo particular la literatura hispanoamericana. Además, de los homenajes explícitos que rinde en sus versos, fue que sólo a los poetas e intelectuales admirados encontramos referencias implícitas que nutren una y otra vez su singladura poética. Y esto es lo importante. Con elegante pudor naturaliza el artificio y lo vuelve un hueso invisible en el cuerpo de su escritura. De este modo, la voz que de quien nos habla nos toma pacientemente de la mano y nos lleva por caminos de un aprendizaje muchas veces conjunto en donde la belleza y la ética se unen en una lección de la cual obtenemos un provecho. Prodese et delectare como decía el poeta latino Horacio. A los homenajes se une, por supuesto, la polémica tenaz con su campo artístico. Así, por ejemplo, el referido poema Los Celestiales en el que la sátira y las propias convicciones dejan ver el desprecio por la cohesión sinismada, el esteticismo y el servivismo en todo funcional al régimen dictatorial de la cogerra. Un paradigma estético no obstante transhistórico al que José Agustín se opone contundentemente allí donde toma la palabra y que en el poema referido lo hace de este modo que le dé fragmentariamente. Leo el poema en sus partes. Después y por encima de la pared caída de los vidrios caídos de la puerta arrasada cuando se dejó el eco de las detonaciones y el humo y sus olores abandonaron la ciudad asomaron los poetas gente de orden por supuesto. Es la hora dijeron de cantar los asuntos maravillosamente insustanciales es decir el momento de olvidarnos de todo lo ocurrido y componer hermosos versos vacíos sí pero sonoros melodiosos como el laud que adormezcan que transfiguren que apaciguan los ánimos que barbaridad y así perduran en la actualidad. Esta es la historia caballeros de los poetas celestiales historia clara y verdadera y cuyo ejemplo no han seguido los poetas locos que perdidos en el tumulto callejero cantan al hombre satirizan o aman el reino de los hombres tan pasajero tan falaz y en su locura lanzan gritos pidiendo paz pidiendo patria pidiendo aire verdadero. desde este salmo al viento uno de sus primeros libros continúa su ética y su estética polémica José Agustín a lo largo de toda su obra con la agudeza y brevedad del epigrama latino una suerte de látigo morraje inquieta las aguas narcotizadas del estatus quo la emprende en uno de sus últimos poemarios contra las modas en un gesto impiadoso pero necesario en el que distingue poetas mayores y menores así nos lo demuestra en No alcanzarás su arte de cuadernos de la escorial de 1995 crees que porque en culas a cualquier muchachito alcanzarás el arte de Jaime Gil de Vierma él era homosexual y altísimo poeta y tú un escritor suelo y un triste maricón para ir cerrando hay un segmento especial en el rocón más preciado de mis propias lecturas de esta obra poliédrica y multitonal de la que hablan Riera y García Mateos y es el acento elegíaco de José Agustín tan presente en poemario como he citado el retorno y final de un adiós de 1984 ambos dedicados a Julia Gai la madre muerta trágicamente durante un bombardeo fascista en la Barcelona de la Guerra Civil un canto elegíaco en el que concurren muchos tonos entre la retracción y la expansión pero que mantiene en todos otra escena la que evoca la dulce memoria del bien perdido tópico de la poesía de García por ejemplo cantando la ausencia de Galatea o los desdenes de Elisa aquí la amada ausente es la madre señora y reina de la arcadia infantil donde el hablante inscribe su palabra en la irreductible intimidad familiar la belleza imperecedera de Julia Gai persiste en su luz y en sus fragancias pero sobre todo persiste en otra belleza la de unos versos extraordinarios cuyo recato y ternura nos hablan además de la maestría compositiva y una de las voces más intentantes de los impuestos el texto se llama el jardín era sombra pertenece a el retorno y dice así lo voy a hablar completo es muy breve yo recuerdo tus ojos cuando hablabas del aire porque el cielo venteaba en tus pupilas yo recuerdo tus manos hace frío arropando un mal lecho como cotos de nieve enamorada la luz era contigo más clara la alegría en tu boca era tu boca y el jardín era sombra porque cuando decías jugar en el jardín nos cubrías de un tenue perfume derramado hace unos meses en la universidad de buenos aires tuve la ocasión de dar un seminario en un posgrado donde acudieron estudiantes argentinos pero también colombianos ecuatorianos colacos estadounidenses salvo una chica española ninguno de ellos con competencias diversas o con su falta conocía la poesía de José Agustín Goitizola durante esos días leyeron escucharon interrogaron dudaron se devanaron los sesos y se conmovieron con sus versos cómplices e inclementes ¿qué más puede pedir una profesora después de muchos años de carrera y de amor por la poesía? y aquí va tras las palabras leídas aquí esta tarde mi decisión irrevocable con la que voy a terminar quiero esto que todos conozcan lean escuchen y también porque no quieran a José Agustín Goitizola gracias aplausos 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 aplausos